¡Yo no te voy a querer! ¡Yo no te voy a querer! ¿Qué tal amigos y amigas de Análisis Puma? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ya va Pumas para Montreal, nosotros por cosas del destino vamos en el mismo vuelo y estaremos arribando por ahí de las 9 y media de la noche a Montreal. Habló Juan Ignacio Dineno, el segundo capitán del Club Universidad y dejó claro que es una buena oportunidad para trascender. No se quiso meter en polémicas si realmente afecta o beneficia el hecho de que se pare la Liga MX un mes. Hasta el 26-27 volverá a jugar Pumas. Vamos a ver qué pasa si llega una eliminación prematura que ojalá que no sea así. También habló Aldrete, el primer capitán del equipo y Molina, el capitán sin café, tu nombre de experiencia. Así que los dejo con sus declaraciones y vamos a ver qué recibimiento tiene Pumas en Montreal. Algunos aficionados dicen que van a ir. Vamos a ver si hay medios de comunicación y más noches les estaremos llevando justamente la llegada. Déjame aquí en los comentarios qué opinas de todo esto y bueno, arranca la cobertura de la Leeds Cup. Saludos. Sí, obviamente sabemos que es un torneo internacional y es una linda oportunidad para demostrar de lo que venimos haciendo tanto en la pretemporada como en estos tres partidos. Más allá que el último partido no hemos dejado buenas sesiones. Saber de que estamos para más y que podemos competir y que van a ser nuestra intención. Son rivales muy difíciles como cualquiera que te pueda tocar desde los 47 equipos, si no me equivoco, creo que son 47. Creo que va a ser una linda prueba para todos, tanto como para nosotros como para ellos. Y va a ser partidos muy competitivos, muy peleados y que va a ganar el que juegue mejor al fútbol. No tengo las herramientas como para poder comentarte si llegamos a la final, que lo que queremos, sí, me va a agradar, porque si no, ¿qué vamos a hacer? No sé, creo que la organización no depende de los jugadores ni mucho menos de mí como para poder comentarte algo sobre eso. Sí, obvio, obvio. Creo que con el grupo que hemos formado, con el cuerpo técnico que tenemos, las expectativas son altas. Entonces, si bien el proceso apenas va comenzando, creo que tenemos que rendir cuentas y empezar con resultados. Bueno, pues bien, ya tenemos un tiempo de trabajo donde hemos captado cada vez mejor la idea que quiere Antonio. Entonces, pues esperemos que estas expectativas altas que tenemos nos cumplamos. No, con mucha ilusión. Bueno, si bien es el primer torneo, yo creo que el equipo está preparado y mentalizado en ganarlo, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, yo creo, de todos los equipos. Y, pues, no solamente, te digo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sino que vamos buscando sacar la mayor cantidad de puntos para posteriormente ganar este torneo. Sí, yo creo que es una buena iniciativa entre la Liga Mexicana y, obviamente, la MLS. Creo que es una manera de hacer más competitivo esta zona de CONCACAF. Así que, bueno, esperemos que sea el inicio de algo bueno y que siga creciendo ambas ligas, ¿no? Para el bien, obviamente, del fútbol mexicano. Y el mundial se ha hecho muy, se ha equiparado mucho. Se está haciendo muy competitivo, cada quien con sus formas, con sus maneras. Algunos a nivel físico te compiten, otros técnicos. Entonces, yo creo que el fútbol actual ya no es lo de antes, ¿no? Que por ahí se ganaban partidos 6-0, 7-0. Tú te has dado cuenta ahora con Jamaica, Trinidad y Tobago, países que han evolucionado mucho a nivel futbolístico. Y, bueno, yo creo que tenemos que ir mentalizados en que no va a ser nada fácil y que queremos ir a sacar el resultado de visitar.